Día a día se pone más interesante la temporada de béisbol de Grandes Ligas. Una temporada en la que participan un gran número de colombianos que ponen en alto nuestros colores patrios. El béisbol de las Grandes Ligas es un entretenimiento muy apetecido por los isleños. Es un deporte que integra familias completas, hombres, mujeres y jóvenes quienes se sientan enfrente de sus televisores a disfrutar de los juegos de béisbol. El aporte de los colombianos ha sido de gran importancia, destacándose en las diferentes posiciones de juego. Ejemplo de ello es Dono Banzolano, infielder de los Gigantes de San Francisco, quien se destaca como uno de los mejores segunda base en la temporada. Manteniéndose con un promedio de bateo de 462, 52.24. Además es el segundo en hits con 24 y es líder en dobles con 7. Otro que se destaca es Giovanni Urshela, Gio, tercera base de los Yankees de Nueva York. Con promedio de 341 a la defensiva, brindando seguridad en la esquina caliente. Esta casa periodística dialogó con el entrenador Efraín Díaz, quien opinó al respecto. Nos sentimos contentos por los 60 partidos que nos está dando la MLB. Tú sabes que aquí estamos ahorita trabajando unos niños, unos prospectos aquí en San Andrés, que queremos que lleguen a la Grandes Ligas. En estos momentos tenemos buenas noticias de dos colombianos que están trabajando muy bien. Uno con los Yankees, que es Giovanni Urshela, que está haciendo un magnífico trabajo. Y Don Juan Solano, que está con los gigantes de San Francisco, que es uno de los líderes de bateo actualmente en la Liga Nacional. Además, Díaz comenta sobre los lanzadores colombianos. Bueno, hasta ahorita estoy viendo a Luis Patiño, que está haciendo un buen trabajo con San Diego. Y está este otro muchacho, Julio Terán, que se nos fue de los bravos Panajén, que hasta el momento están haciendo un buen trabajo. Y con la esperanza de que queremos que de pronto la Isla de San Andrés tenga una representante en la Grandes Ligas con Jitterton. Estamos esperando esa posibilidad que se nos pueda este año. Qué buen desempeño el de nuestros jugadores colombianos en las grandes ligas del béisbol. Pero mejor aún, el entretenimiento que brinda este deporte para los hogares de nuestro territorio insular.